Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Mi querido Gustavo, continuamos con nuestra entrevista en exclusiva con Manuela Torres. Ayer, fíjense que la mujer que nació para cantar recordó un malentendido con Juan Gabriel y hoy compartió cómo lidió con una de sus más grandes peleas. La vida privada de la cantante Manuela Torres poco ha sido expuesta a los medios. Sin embargo, es la mujer que nació para cantar quien nos revela de primera mano qué ha representado para ella la maternidad, tema que poco le ha gustado tratar por una poderosa razón. Tengo una hija, bueno, tengo dos, tuve un niño que no se me logró, que vivió dos meses, se llamaba Guillermo, y mi hija fue primero en el año 80 y yo era feliz porque yo deseaba tener una niña y Dios me la concedió. Manuela comparte con el alma el sentimiento que le embargó cuando en 1982 muere su hijo de escasas ocho semanas de nacido. Fue más bien momentos, digamos, duros de superar, pero no puedo decir que fue una frustración, sino fue algo que así lo tuve que pasar, porque así me tocó. Mira, yo pienso, al principio sí, al principio sí tenía yo coraje, tenía yo molestia, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se me fue tan chiquita? Y a través del tiempo ya después aprendo y reflexiono que por algo pasan las cosas en la vida. Él está allá, allá arriba cuidándome todo el tiempo y si Dios me lo quitó, pues fue quizás porque tenía que ser así, porque tenía yo que quizás ayudar a alguien, ayudar a la humanidad, yo qué sé, en fin, entonces ahí fue donde yo dije, no, pues algún día nos vamos a ver, porque se tocó antes, pero a mí también me va a tocar, quién sabe cuándo, pero me va a tocar. ¿No quiso intentar tener otro bebé, señora, después? Pues mis embarazos eran de alto riesgo, entonces yo tuve que estar con mi hija fácil, seis meses acostada y con el segundo bebé también, porque fue de alto riesgo, entonces pues ya, tener embarazos así no convenía. Así es, pero bueno, vamos a continuar con más de esta entrevista en exclusiva con Manuela Torres, porque lo tenemos más adelante, este pedacito, mi querido Gus. Gracias.